El cloruro de magnesio es un compuesto químico que se obtiene de la salmuera o el agua de mar. La inulina es un tipo de fibra soluble que se encuentra en algunas plantas como la chicoria, el ajo o la alcachofa. Ambos ingredientes tienen propiedades beneficiosas para la salud y pueden combinarse para potenciar sus efectos. A continuación, se enumeran algunos beneficios del cloruro de magnesio con inulina, mejora la digestión y previene el estreñimiento, ya que la inulina actúa como prebiótico y favorece el crecimiento de las bacterias beneficiosas en el intestino, mientras que el magnesio estimula los movimientos intestinales. Fortalece los huesos y previene la osteoporosis, ya que el magnesio es un mineral esencial para la formación y el mantenimiento del tejido óseo, y la inulina ayuda a mejorar la absorción de calcio y otros minerales. Regula la presión arterial y previene la hipertensión, ya que el magnesio ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a mantener el equilibrio de los electrolitos, y la inulina contribuye a reducir el colesterol y los triglicéridos. Mejora la función muscular y previene los calambres, ya que el magnesio participa en la contracción y relajación de los músculos, y la inulina aporta energía y evita la fatiga. Mejora el estado de ánimo y previene la depresión, ya que el magnesio interviene en la producción de neurotransmisores como la serotonina, y la inulina tiene efectos positivos sobre el sistema nervioso. Mejora la memoria y previene el deterioro cognitivo, ya que el magnesio mejora el flujo sanguíneo al cerebro y protege las neuronas, y la inulina favorece la síntesis de ácidos grasos esenciales para el cerebro. Mejora el sueño y previene el insomnio, ya que el magnesio tiene un efecto sedante y ayuda a regular el ciclo circadiano, y la inulina mejora la calidad del sueño al aumentar los niveles de melatonina. Mejora la salud de la piel y previene el envejecimiento prematuro, ya que el magnesio tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y la inulina hidrata y nutre la piel desde dentro. Mejora la salud del cabello y previene la caída, ya que el magnesio estimula el crecimiento capilar y evita la rotura, y la inulina fortalece las raíces y mejora el brillo. Mejora la salud de las uñas y previene las infecciones, ya que el magnesio ayuda a prevenir las uñas quebradizas y amarillentas, y la inulina refuerza las defensas naturales de las uñas. Mejora la salud bucal y previene las caries, ya que el magnesio ayuda a mantener el pH adecuado de la saliva y evita la formación de placa bacteriana, y la inulina tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Mejora la salud ocular y previene las cataratas, ya que el magnesio protege los ojos de los daños causados por los radicales libres y mejora la visión nocturna, y la inulina ayuda a prevenir la sequedad ocular y las irritaciones. Mejora la salud renal y previene los cálculos, ya que el magnesio evita la formación de cristales de oxalato de calcio en los riñones, y la inulina ayuda a eliminar las toxinas a través de la orina. Mejora la salud hepática y previene el hígado graso, ya que el magnesio ayuda a metabolizar las grasas y a desintoxicar el hígado, y la inulina reduce los niveles de ácido úrico y mejora la función hepática. Mejora la salud inmunológica y previene las infecciones, ya que el magnesio estimula las defensas del organismo contra los agentes patógenos, y la inulina modula la respuesta inflamatoria y mejora la tolerancia a las alergias. Mejora la salud reproductiva y previene la infertilidad, ya que el magnesio mejora la calidad del esperma y la ovulación, y la inulina equilibra las hormonas sexuales y mejora la libido. Mejora la salud metabólica y previene la diabetes, ya que el magnesio ayuda a regular los niveles de glucosa e insulina en la sangre, y la inulina mejora la sensibilidad a la insulina y previene la resistencia a la misma.